Música Somos Polish Nailbutton Art, ya llevamos 6 años en el mercado brindando nuestros servicios. Surge de una amistad, de un desayuno entre amigas, con la ilusión de crecer sobre la pasión ya de la belleza que teníamos cada una. Decidimos franquiciar porque en aquel momento teníamos la necesidad de crecer y la única forma que encontramos de hacerlo fue franquiciando y efectivamente lo logramos. Elegimos franquiciar nuestro negocio a través de Franquicia de Busta Popular, pues es una entidad de confianza y seguridad para aquellos emprendedores que deseen entonces unirse con nosotros. Pues te da la oportunidad de crecer y seguir adelante. Ha sido todo un reto, pero muy positivo. Hemos aprendido de cómo crecer la manera de negocio. Empezamos con una sucursal, ya tenemos dos, con miras de tener muchísimo más al final de este año y al año que viene. Nuestra experiencia como franquicia ha sido excelente. Hemos aprendido, hemos crecido y aparte de todo le hemos dado fuerza a nuestra marca. Tenemos 6 años operando, brindando nuestros mejores servicios. Recomendamos 100% esta modalidad de negocio. Música 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 Música